Lo hiciste otra vez Volviste a llamarme, no sé para qué Si estás bien con él Será que él no te hace lo que ellos hacen Tu gatito no sabe nada Que aprovecho la luna Y entro por la ventana Y ahí te hago mía Y yo la andaba huyendo a tus besos Pero a ti se te antoja Aunque sé que no debo Me obligas a probar de tener más piel Conocente el peligro que pueda hacer Pensé que no pero volvió a suceder Conocente el peligro que pueda hacer Si ya tienes otros brazos Pa' que caen en los míos Trate de no hacer este caso Y vuelves a llamar Que lo que hiciste es conmigo Yo que al peligro le huyo Me he ganado hasta enemigos Mujer tú eres maldad Que me llevaste a probar Aquello que era prohibido Como fue que di contigo Mujer tú eres maldad Que me llevaste a probar Aquello que era prohibido Como fue que di contigo Lo hiciste otra vez Volviste a llamarme No sé para qué Si estás bien con él Será que no te hacen Lo que yo sé hacer Tú lo que eres una goqueta Tú lo que eres una goqueta Tú lo que eres una goqueta Tienes un novio Y no lo respetas Tú lo que eres una goqueta Tú lo que eres una goqueta Tú lo que eres una goqueta Tú lo que eres una goqueta